Ya hace doscientos y doscientos años es una cocina para gente rica, porque esto es de verdad, aquí hacían pan, aquí ponían la olla y cocinaban y aquí arriba hacían la tortilla y todo esto era nada más para esas tres personas que tenían sus sirvientes y les pasaron la comida por ahí, entonces es una de las cocinas más bonitas hay más aquí en el puente, pero esas son las más interesantes, sí, pásenla para arriba este es donde pasaban y el comedor estaba acá y esto era nada más para ellos tres que estaban ahí vamos a comer y hagamos el pan